El Tiangui es donde venía cuando yo era fresa. Ya soy barrio, compadre. ¡Comadre! Muchísima gente aquí. Muchísima gente. Este es el puesto que existió en el primero. Por esto empezó todo este corredor. Es de lonche de pierna. Dijo que está muy rico. Hay que dar una vuelta. Es piropapa. Es piropapa. ¿Y John? ¿Vas a querer elote? Yo quiero agua. Agua, ok. Quiero mi elote. Crepas. Es piropapa. Es como una mini feria, ¿no? Pompitas. Tamales. Donde venden los lonches es donde hay más gente. Porque no podíamos pasar por tanta gente. Es lleno. Es lleno, lleno. Vamos, dale. Pan dulce. Aquí está espiropapas. Salchipulpo, salchitacos. Hay que cenar primero. ¡Eloque! Y ve. ¡Qué sabor! ¿Cuántos sabores? 20, 30. Wow. Aquí está padre, eh. Está padre, sí. Es que también tengo unas amigas que dicen que los lunes es cenar en el Nico. Aquí se llama San Nico porque hay un templo que se llama San Nicolás de Baris. ¿Media vuelta y media vuelta? Por eso se escuchaba la música. Sí, es el coro. Y los lunes tiene misa. Por eso tiene este corredor. Lo bueno es que Libby no pesa tanto. Solo es hasta ahí y ya. Entonces damos una vuelta y ya comemos. Mami, vas a tener que comprarnos muchos postes. Vale, hay que comer esta. Los churros. Los churros. Los churros. Tonos, tacos, tamalizas. ¿Qué es tamalizas? Este es todo de Estayan Recho. Sí quiero. Aquí hay tamalote. ¿Te acuerdas de tamalote? Es tamales con elote y mayonesa y eso. Hay que comer esta. Yo voy a cenar eso. Las niñas, vamos a ver. ¿Qué van a comer? Espiropapas. Espiropapas. Pero la cena. Pero hay que cenar algo. Sí. No importa. Es zapatos. Es lunes. ¿Y cómo nos vamos allá? A ver, ¿qué tiene que ver el lunes para comer puros postes? Es un comienzo del día y tenemos que disfrutar cosas. Tostitos. Tostitos. Elote. Vamos, entonces ustedes vamos por sus espiropapas. Yo quiero una de costilla roja. Costilla roja. Los tacos también huelen súper bien. Sí. He visto que estaba empezando el de carbón. Son de colores. Los dulces. Ah, los dulces. Ajá. También hay tamales de gansito, de oreo. Hay que venir un día solo para comer los tamales. De todos los tipos de tamales. Gracias. Gracias. ¿Tiene chile? Ahí están de este lado. Ah, ok. Todavía no puse chile. Ok. Para que prueben las niñas. De paso. Libby, ¿no probaste casi nada? Yo sí quiero. Mucha crema. Mucha crema. Yo sí quiero con mucha crema. Con carne. Con carne. Ah, y carne también. Sí, es de... Es de costilla. De hecho, tiene la costilla. Si quieres de apple. Mmm... Sí, falta el chile. Sí, falta el chile. ¿Ya? El salsa tiene como 30. ¿30 salsas? Sí, puse el de chipotle. Este es habanero con piña. ¡Qué rico! Había de tajín con mango. O sea, hay como 30 tipos de salsas. Aquí puedes pedir también tus tostielotes y todo. Así, con un poquito de habanero. Habanero con piña. Es sabática, ¿eh? Es sabática. Es sabática, ¿eh? Es sabática, ¿eh? Mmm... Se pica mucho. Se pica, ¿verdad? Mmm... Pero con salsa, es que como tiene piña, está dulcecito. Mmm... Está demasiado rico. Puedo comer caminando, así que vamos por espiropapas de las niñas. ¿Quieres probar esto? Mmm... Pero con... Con habanero. Claro, con chile, con chile. Con chile. Con chile. Uy, qué rico. Huele muy picoso. Si quieres carne, también puedes agarrar este hueso. Mmm... Está el elote, tiene elote. Sí, está muy rico. Vamos por las espiropapas. ¿Qué sabor quieres vivir? ¿Qué sabor quieres vivir? Morado. Morado. Sabor morado. ¿Limón? Limón. Morado. ¿Qué sabor es morado? Allá hay morado. ¿Qué sí? ¿Puedo probar el de morado? ¿Qué sabor es? Es taro, es una raíz. ¿Qué es esa ese? ¿Morado? Limón con pepino o limón con chile. A ver. Sí, natural. Ah, está rico. Está cremoso, es como horchata. Si quieres, ya pedí el tuyo. Limón con pepino, ¿no? Sí, limón con pepino. Ay, qué rico. Nos vamos a tener manos para agarrar toda la comida. Te mostré que estar en el parque para comer. Ok, ok. Prueba, mamá. ¿Tienes rico? Me gusta. Voy a probar madilla. Ah, está muy rico. No basta, ¿no? Mmm. Claro, no basta con limón, no basta. ¿Vas a querer el norte? Pues es de comer. Sí. ¿Me puedes dar dos espiro, papa? Claro que sí. Cocasup, limón, chile, ¿qué quieres decir? Valentina. Miguelito. 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 Gracias. Valentina. Con cuidado. Vámonos. Hay uno especial que es grande. Los dos, Lupe. Yo quiero uno. ¿Tú lo quieres? Sí. El de res está enorme. Tome. Tornes. ¿Aquí pido? Sí, por favor. ¿Me puedes dar? Tengo grandes de res, medianos de pavo, chicos de cerdo o tengo el especial que es el grande de res con queso gratinado y chorizo. Ah, este se ve bueno. Uno de este. Ajá. Y otro de pavo, por favor. Muy bien. ¿Para qué para llevar? Para... para aquí. ¿Para qué? Para aquí. Una salsa especial. Rufles, queso y chile. ¿Quién te picó? Yo quiero un poco de piña. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Con rufles, con queso. Ya habías probado, ¿verdad? Si te gustaba. Un poco. Qué bueno. ¿Ese qué es? ¿Chile qué es? Oh, pico pico. Ese es hot dog especial. Sí, sí, sí. Súper grande. De res con chorizo. Sí, me encantó este pianguis. Cada lunes hay que venir. Cada lunes, de verdad. Yo creo que sí vengo porque tengo que alcanzar a comer todo. A probar todo. Llegar un poco más temprano. Sí, ¿verdad? Como a las 5. Yo creo que sí. Porque ahorita ya hay muchísima gente. Un poco más temprano. Parece que se acabó en la misa. Mmm, mmm. Por eso. Se vieron todos. Mmm. Provecho. Vamos por la segunda ronda. Marquesitas. Marquesitas, ok. Eso. ¿Y churros? Churros. Yo sí quiero churros. ¿Qué más? Y tú elote. Elote. Tosti elote. Tosti elote. Tosti elote también, vamos. Vamos. Es que no recuerdo de dónde es Marquesita. Pero es mexicano. ¿Ah, sí? Sí, es un postre mexicano. Vamos a pedir dos, ¿no? ¿Dos? No, uno porque vamos a comer churros, elote. Ok. ¿Esta cuál es? Tela con queso. ¿Tela con queso? Ah, ¿me puede dar dos? Claro que sí. Ese es como el que se vende más, ¿verdad? Ese es tradicional. ¿De dónde? De Mérida. De Mérida, sí. De Mérida. Mami, déjame dar la primera mordida. Quiere dar su primera mordida. Ok, ok. Ay, está caliente. No se aguantó. Buen gusto. ¿Qué tal? Buen. 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 Muchas gracias. Gracias. Libby, ahí sale el tuyo. Este es el tuyo. Mmm, con más queso. Uh, está súper caliente. Pero a mí no me gusta el queso. Ah, no le gusta el queso. Gracias. No le gusta el queso, pero come quesadilla. No le guste el queso, pero come molletes. Me gustó demasiado, ¿verdad? ¡Mmm! Yo quiero probar. ¿Tienes ya? Ya sí. ¡Masta! Me gustó más que en la crepa. Está delicioso. Pero no puede faltar churros. Así es. A ver, ven y mandamos churros. ¡Mmm! 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 Está saliente, ¿eh? Yo quiero, si no hubiera comido tamalote, hubiera comido unos hotcakes. Porque de aquí, los que venden así en las ferias, sabe diferente. ¡Vamos! ¡La más buena! Todos están buenos. Me encantó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mezquitan. Limón y chile a su gusto. ¿Ella va? ¿Cómo? ¿Una noten masito así? Ajá. ¿Vale? ¿Livi? ¿Está bien? Sí. Marquesita es la primera vez que pruebo, está bueno. Marquesita. Marquesita. ¿Por qué? Mezquitan. Marquesita. ¡Qué gusto! ¿Voy? ¡Muy bien! ¿Voy? ¿Voy a la mañana? ¡Muy bien! Marquesita. Pero nos sueltan como ver muchísimas cosas más. Hay que venir otra vez. ¡Launches! 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 ¡Tacos! ¡Gorditas! hay un lugar donde vende antojitos como flautas quesadillas entonces la próxima semana hay que venir otra vez